hola qué tal amigos bienvenidos que tengan un feliz miércoles desde mi esquina hoy trabajando en casa se dice que en momentos de crisis es para renovar el espíritu y generar cosas positivas pero en política lo aplican para llevar agua a su molino y aprovechar cualquier circunstancia para beneficio personal solo basta ver cómo diputados locales de morena continúan en su pleito callejero en plena contingencia sanitaria o ver el caso del ex borgista priista josé luis gonzález mendoza quien busca acercamientos políticos con la dirigencia nacional del partido movimiento auténtico social para ser el próximo dirigente estatal en quintana ron el primer caso siete diputados morenistas enviaron una carta a la dirigencia nacional de su partido para exigir la expulsión e intervenga en contra de reina durán obando para parar el pleito que se traen los diputados por el poder de la junta de gobierno y coordinación política la conocida como jugo coco desde que comenzó la actual legislatura con mayoría de diputados locales de morena es el tercer cambio que se registra en esta institución pues ni entre ellos hay lealtad legalidad y honestidad sus peores demonios están fluyendo junto con el kobe 19 y nada bueno están haciendo por el estado el otro caso el del priista gonzález mendoza quien realizó su carrera política al amparo del pri en la administración del ex gobernador roberto borgi angulo trascendió que tejió acuerdos nacionales para quedarse con la dirigencia estatal del más situación que ya provocó un ligero tsunami al interior de ese partido pues incluso se habla de renuncias de su raquítica militancia si se queda este personaje que fue señalado en su momento por la propia base de desaparecer las prerrogativas del tricolor apuesto que con la renuncia de josé luis gonzález al pri solo se llevará a unos cuantos de su misma ideología o sea hacer magia con los recursos bueno lo que se conoce como desaparecerlos o al menos que se lleven más militantes por el simple hecho de estar hartos de ese instituto político y el fin sea también desaparecerlo por completo en tiempos de crisis hacia los políticos más ambiciosos turbios y nefastos aunque habrá sus excepciones en estos momentos de contingencia lo que se requiere por parte de la ciudadanía es empatía ayuda humanitaria trabajo y mucha solidaridad bueno desde casa les mando un saludo y que tengan una feliz estancia conozcan su casa nos vemos hasta la próxima